Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como abrir el downloader del Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, K20 y K20 Pro Esto es válido para cualquier Xiaomi que traiga la capa de Miui, incluidos los Pocophone o los teléfonos que vayan a salir a partir de ahora bajo la submarca de Xiaomi Bien, esto excluye totalmente los Mi A1, Mi A2, Mi A3 porque el proceso es totalmente distinto y no necesitas utilizar la herramienta que vamos a utilizar ahora Bien, importante antes de todo esto, puede anular la garantía del proceso, ¿vale? No lo sé con seguridad porque yo he devuelto terminales con el downloader abierto y no me ha pasado absolutamente nada Pero que sepáis que eso está ahí Segundo, el teléfono cuando abres el downloader se formatea completamente, así que haz un backup de tus datos por si pierdes algo En los modelos que tiene la tarjeta microSD no tengáis problemas si lo tenéis todo pasado ahí porque no pasa absolutamente nada Simplemente borra la memoria interna Bien, después el proceso da igual que estés en MiUI 10, MiUI 11 o MiUI 37 La ronda igual, el proceso a la hora de abrirlo es exactamente igual Y ya está, ¿no? No tiene más complicaciones Bien, dicho esto, lo que sí tienes que tener claro es dónde poner la cuenta que te va a solicitar luego el programa Bien, nos vamos a sobre el teléfono Nos vamos a todas las especificaciones Y en la versión de MiUI pulsamos varias veces En este caso 7 Hasta que se abran las opciones de depuración Bien, luego nos vamos hacia atrás Y nos vamos donde pone A ver, mi cuenta, ¿vale? Y aquí metemos nuestra cuenta que vayamos a vincular con el programa También tenemos que ir a ajustes adicionales Tenemos que ir a opciones de desarrollador Tenemos que darle a desbloqueo o en, ¿vale? Yo ya lo tengo activado porque este vídeo está hecho después de abrir el Goldloader Y donde pone estado mi unlog a vosotros os saldrá bloqueado de inicio Y aquí dentro también tenéis que poner la cuenta Una vez hecho esto, vamos a continuar con el proceso ya del vídeo Con el cómo se hace y demás Así que, bueno, era importante saber esto de inicio Y dicho esto, pues vamos a comenzar con el vídeo Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Soy Márquez G Bueno, como decía, vamos a abrir el Goldloader Tanto del Mi 9T, Mi 9T Pro, K20 o K20 Pro Esto, como digo, el tutorial es válido para cualquier Xiaomi Que tenga Miui, ya sea, pues, Xiaomi obviamente O Pocophone O si más adelante sale cualquier otra submarca de Xiaomi También será válido Esto, como digo en el cachito anterior Excluye tanto los A1, A2 y A3 o A37 Que tengan Android One por defecto Bien, dicho esto y aclarado Y siguiendo las instrucciones que he dejado en la introducción Vamos a comenzar con abrir el Goldloader Es muy sencillo No tiene nada Siempre y cuando respetes las horas que te dice el Mew Lock Y bueno, ya digo que si hacéis esto, sin problema Bien Dicho esto, nos vamos a ir a la página que tenemos en la caja de descripción Que es la página oficial de Xiaomi Y la herramienta también es oficial Vamos a descargar en este botoncito verde La herramienta Y si no se os abre la carpeta Tenéis que bajaros Winrar Y descomprimirla con ella Yo ya lo tengo descargado Lo tengo en el escritorio descomprimido Y vamos a abrirlo Y vamos a irnos al iconito que es como de color rojo o anaranjado Que se llama Mew Lock Que está por aquí en medio Lo abrimos Y una vez que se abra Vamos a darle a aceptar los términos a Agri Y aquí nos va a pedir que pongamos nuestra cuenta La que os dije al principio del vídeo O vuestro correo Siempre tiene que ser la misma La del dispositivo con la que vas a abrirlo ¿Vale? Muy importante porque es la vinculación que se queda luego Entre tu correo y el teléfono O entre tu número y el teléfono Bien Dicho esto Una cosa que quería aclarar Es que si tienes una cuenta de Mi Por ejemplo porque has utilizado otros dispositivos Un Redmi Note 5 Un Redmi Note 7 Da igual que hayas desbloqueado esa cuenta Entre comillas por así decirlo Porque todos los dispositivos necesitan que tú lo hagas cada vez O sea una vez por terminal Esto no es una llave maestra Para poder abrir todos los dispositivos Esto es que cada vez que quieras utilizar un dispositivo Tienes que abrir el bootloader Si o si ¿Vale? Creo que antaño se podía Simplemente con una cuenta desbloqueada Poder hacer todos los procesos Incluso antes de que te llegase el terminal O sea pero yo creo que a día de hoy ya no es posible O por lo menos yo no conozco la forma Y la forma que siempre recomiendo hacer los vídeos O sea los procesos perdón Son estos ¿Vale? Así que es el que a mí me funciona El que mejor me ha ido Y os digo que sin problema Bueno Si habéis tenido que poner vuestra cuenta ya en el dispositivo Y en opciones de desarrollo Pues vais a tener todo listo Para continuar el proceso Yo voy a tapar mi usuario Mi contraseña obviamente Para que no se vea aquí Y a raíz de aquí Cuando corte el vídeo Pues vamos a seguir con la instalación Bueno Vamos a ello Voy a colocar mis datos Y ahora volvemos Bien Bueno Ahora una vez que entremos Si ha reconocido la cuenta Nos va a hacer nuestro logotipo En este caso Market G Y está chequeando los permisos Para ver que nos pide Como yo ya tengo el terminal En modo fastboot ¿Vale? Que es el conejito Que lo he explicado mil veces Que es teniendo el teléfono apagado Pulsamos el botón de volumen menos Y conectamos el cable Si está enchufado a un portátil O a un PC Y listo Nos va a decir que va a borrar Todos los datos del dispositivo Si tienes un dispositivo Con micro SD No va a pasar nada absolutamente Simplemente te va a borrar la tarjeta O sea la memoria interna En el caso del Mi 9T Mi 9T Pro K20 o K20 Pro Como no tiene micro SD Va a borrar completamente el dispositivo De aquí que os avisaron al principio De que hicieseis una copia de seguridad Como yo es un teléfono secundario Me da igual que lo borre todo Y nos va a salir varios cartelitos Diciéndonos Oye que vas a abrir el board loader Mucho cuidado Que te puede entrar un Yo que sé Virus y mierdas de esas ¿Vale? Ya os digo que Sin problema Lo he abierto siempre No pasa nada Le damos a siguiente En este caso Pues si os llega al 100% En color verde Es que está todo ok Y si sale el check aquí A mano derecha Es que está todo perfectamente Como yo lo tengo Perfectamente ya todo Listo El dispositivo Se va a reiniciar ¿Vale? Porque ha entendido De que el board loader Se está abriendo Y ya os digo Y a raíz de aquí Ya podemos sacar la guitarra Y tocar las palmas Porque ya tenemos Todo el proceso hecho La verdad que es un proceso Muy sencillo Que no tiene Pérdida ninguna A raíz de aquí Pues ya os digo Podéis hacer Infinidad de cosas Con el dispositivo Instalar el TWRP Instalar el root Magix Instalar pues Una modificación Que he visto Que sube a los 75 Hz La pantalla Ya os digo Una infinidad de cosas Esto ya Os lo dejaré a vosotros ¿Vale? Esto llega hasta aquí Como abrir el board loader El próximo vídeo Seguramente será Como instalar el TWRP Y a raíz de ahí Pues ya las Modificaciones Las ROM que tenga que subir Y demás Así que nada chicos Espero que os haya gustado El proceso Es muy sencillo No tiene ninguna pérdida Y nada Pues simplemente eso Espero que os haya gustado Dadle a like Compártelo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima